Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú por qué razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si va rogado, cuídame, quédeme, bésame, víctame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si va rogado, cuídame, quédeme, bésame, víctame Sí, sí Sí